Música Con inmediato majestad, la luna que te viene, y con vos vemos ayer, el silencio de la noche, con el siguiente cantar. El silencio de la noche, con el siguiente cantar. Música Amor, frateria, alegría, marquilla y alegría. Amor, frateria, marquilla y alegría. Amor, frateria, marquilla y alegría. Música 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 Música